bienvenidos bienvenidos doña sandra decidió meter mano aquí y es que le dijimos que estuviera ahí tranquilita sin hacer nada es que se acostumbra uno a hacer las cosas bueno entonces así es como se inicia a preparar el pollito en crema ahí está vean qué vapor sale ahí mija está fuerte ahora sí merci 43 años de tu mamá y llegó la hora de comer ya venir algo muy especial y ahí pues para poner los regalos muchas no nos trajimos regalos no va vamos a ir a ver por acá en esa gabatita no en la otra vean qué rico salió este arroz bien colorido azul pero no sé si ponerle solo acá o en los dos yo digo que en los dos porque hay bastante y como sólo es pollo en crema sólo es un y un poquito de chilito que hizo mi mamá hay su chilito es que la azul es que doña sandra ya sabe que que vos te quedas rico el chile siempre que venimos a cocinar acá yo me encargo de hacer el chile no sé qué va a tener la vez ay muchachas y ustedes ya se adaptaron a trabajar aquí en el canal de andar trabajando juntos va yo siento que si en algún momento pues ya no espera yo acá no va a hacer demasiada falta si vos si porque todos los días andamos juntos molestamos trabajamos trabajamos tenimos si nos enojamos luego nos contentamos ajá y es bien bonito es parte de porque cuando yo estaba en la casa hacía tal vez poquito de oficio y ya me acostaba la marca y ahí pasaba todos los días es bien aburrido ah si me imagino si pues y es que cuando viniste y luego te fuiste no estabas trabajando va no estaba trabajando porque viniste como más o menos unos cuatro días cuatro días a más cuatro días ajá y luego te fuiste y ya no seguiste trabajando en otro lado ya no hasta que te veniste para acá nuevamente hasta que vine para acá y y como fue que te que te decidiste venirte porque justamente cuando me dijiste yo quiero regresar yo estaba buscando a una y te acuerdas que te dije ya mañana empezas si mañana ajá es que fíjate que yo estaba como necesitada de trabajo ajá yo ya estaba desesperada de estar en mi casa y decía yo necesito ganar porque pues mi papá este no conseguía y no conseguía un trabajo así mi hijo ajá y pues él no nos puede dar todo lo que pues nosotras ocupamos ya bueno entonces yo me sentí así como encerrada de esa escada y una vez me puse así bien triste va y me fui donde una amiga ajá y me dice tú a mí me dice por qué no por qué no pide otra vez la oportunidad donde estaba en el canal la linda ajá la linda ajá y le dije porque la otra vez le dije yo me ofrecieron trabajo pero yo no pude en ese tiempo entonces y ahí fue cabal donde estaba donde mi amiga yo le escribí a usted ajá y yo le escribí a mañana simón es que cabalmente andábamos necesitados de dos personas en ese momento ajá y cabalito y me dice la linda es la chavita que te hizo las las uñas oh ahí estaba y justamente le dije yo ahorita le voy a escribir le dije cabal le dije mire ya vio me dice que le escribió que yo le alumbrara un poco porque usted yo no me acordaba ya no te acordabas de nosotros o sea no no pasaba no pasaba por por tu cabeza volver a pedir trabajo ajá ajá que si no igual yo ya me acostumbré a todos ustedes Alfonso, Raúl ahorita ya aguantaron los patojos imagínese que la vez pasada pues solo duré ¿qué? cuatro días ya ahorita este ahorita en febrero cumplí uno o dos cumplí seis meses ya seis meses seis meses la Mercy lleva un año un año un mes un año y un mes ajá igual la abuela te gustó andar aquí también va Mercy yo ya me compré bastante y por si por mí fuera me quedara muchos años acá en el canal si Dios nos permite la vida vamos a seguir vamos a seguir juntos igual a Carmen cuatro meses año y cuatro meses ya va puchica ya casi el año y medio ajá me faltan seis meses para el año seis meses para el año pero si no se hubiera salido estuviera cumpliendo ya más de un año más de un año va sí porque cuando yo entré dije Carmen que ella acababa de entrar ajá ajá y ella cumplió más del año sí pues sí ok el Alfonso el Alfonso casi dos años ¿no Alfonso? casi dos años casi dos años no pues qué bien muchachos aquí compartiendo un año más con los amigos y familia con los amigos y familia de doña Sandra don Edwin solo que no hay muchos ¿qué tal don Edwin? hasta el abuelo está ahí hasta el abuelo está ahí ok que disfruten ahí qué bonito el pelo del niño así me lo cortaba yo anteriormente gracias me gusta su pelito ok que disfrute su almuerzo ahí doña Sandra gracias ¿cuántos son? ¿es posible yo? aquí está el comien ajá la vamos a poner aquí porque ella no va a acabar nosotros comemos aquí en la isla digo yo chicos vamos a pasar para allá entonces entonces así es como quedó el escenario ok si ok don Edwin aquí hay espacio gracias 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 aquí quedó el espacio un poquito de sal bueno pues chicos nosotros pues así fue como compartimos este videito ajá todavía sirviendo hoy no vamos a meter hermano a doña Sandra hoy no ah hoy nosotros dijimos que íbamos a cocinar y íbamos a servir sí es que doña Sandra ha sido una persona muy amable con nosotros Carmen siempre nos atiende nos cocina y pues hoy era nuestro turno sí sinceramente a mí no sé pero me gusta mucho la comida que hace ella pero a veces da un poquito de penita porque nosotros venimos como a apoyarla a dejarle sus ayudas y x y está bien eso es lo que nosotros hacemos pero ya yo siento que mucho gasto para ella pues va porque por ejemplo don Edwin no 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 puede trabajar va Carmen exactamente y eso es lo que da penita decir va a la capital ajá y con las citas que tiene el problema del corazón sí pues sí a ver da pena difícil entonces vamos a empezar a comer por acá vean el fresco que frío está por este lado y está bien fuerte a pesar de que de que rato se le echó el hielo pero está rico ya me tomé un vaso por eso te digo este es mi vaso esto te lo llamo ajá ok este es mi vasito otro vaso te iba a servir feliz Mercy sí está bien feliz porque es bonito es bonito cuando cuando la mamá de uno cumple años vamos uno no haya ni que hacer va pero a pesar de que mucho dinero pues no hay pero acá estamos compartiendo con ella que es lo importante sí lo importante ahí sí como dice lo más importante es dedicarle tiempo en ese día y ajá pues obviamente todos los días no se puede pero lo más importante va ok entonces va a pasar la mercy y no hay cuando hacer sí y ahí está ok disfrutando qué le pareció la comida don Edwin la verdad que la estoy probando está bien rica y hoy no la hizo su esposa así tan tan a fondo sino que las chicas casi las chicas cocinaron está bien sabrosa ya van aprendiendo va ya ya se pueden casar mala azul no porque mi amor anda perdido anda perdido tu amor ya lo vamos a encontrar no sé ni quién es azul mi no sabe quién es el amor es un amor misterioso misterioso no platónico no misterioso no porque yo supiera quién es y que no puedo estar con esa persona es misterioso pero ahorita no sé ni quién es tengo que encontrar hay que salir en busca de ese tengo que buscarlo porque quien quita ese sea mi verdadero amor va ese sea tu media naranja dijo el meme que tal y el amor de mi vida era uno de esos albañiles que me hacía shh yo no voy a mor abatirse estamos felices estamos felices estamos felices muchachos efectivos especiales salió rica la comida menos el arroz dice así salió más salió el arroz mentira todo salió rico ¿cuánto falta? a ver si le dio ahí estamos ya ya con falta aquí tengo ya sirviendo ok sentémonos a comer ya que insiste que insistencia ok disfruta tu comida Zulmi tengas pena mija gracias aquí estás como en tu casa pues nosotros nos vamos nos vamos nos vamos adiós adiós que disfrute su almuerzo doña Sandra buscando un traste salita salita aquí era supuestamente la de la merce gracias